Que Dios le bendiga a cualquier negro de ahí fuera que intenta cumplir sus sueños y encuentra un límite Desde aquí le digo que el límite significa que hay otro índice Vive la vida mientras puedas Y no vivas por nadie porque nadie morirá por ti El límite vive en tu cabeza por el reflejo del miedo Ya alive Oh Lord Oh Lord Yeah, uh, intento hacer real mis sueños hasta volverme el dueño Dios perdóname, ayúdame y lléname de empeño Me he vuelto una estrella por el papel que desempeño No quiero volar o muchos quieran ver ya como me estrello Querría volver atrás si no fuese capaz de hacerte mover la cabeza cuando escuchas mis tracks Mi gente y yo venimos con ganas de avanzar La ideología de vuestro pasado venimos a aplastar Arrastro esta idea desde que cumplí mis 16 El juego es duro y lo sabéis, más vale que solos vayáis No habrá forma que me calléis, ni una otra que me rayéis Quedaros a soñar, sé que solo para eso valéis Dicen que el juego me cambia, pero yo le cambio a él y sé que eso da más rabia En otra dimensión, inspiraciones sabias No oculto lo que dice mi mente, se nota en mi rabia La verdad es motivado y he salido a la calle Me han escrito tres negratas diciendo que no les falle Que tengo el rap perfecto, el hip hop con detalle Soy el que puede hacer que esa mierda de negro se calle Sinceramente suelo querer dibujar con una nube todo lo que veo y quiero en el cielo Pero luego me doy cuenta que lo que he dibujado ahí es mío Pero no sé cómo subir para cogerlo Algunos logran hacer historia mientras viven Y otros lo son tras su noticia de muerte Yo busco vivir o sobrevivir mientras vivo la vida Yo nunca escribo un tema pensando a quienes voy a gustar Ayudo a razonar, hago que la verdad quieras buscar Tengo presente mis principios, no quiero juzgar Vine a la industria a ganar, nada me puede preocupar A base de tres minutos voy buscando la idea De cómo contarle a tu gente que la ciudad nos marea Que el éxito siempre te busca a ti y no se planea Vivir entre intenciones feas, esa es nuestra gran pelea Los inocentes siguen viendo lo raro Se conforman con subir a bitch y un millón de figaros Mientras yo busco desenmascararte sin descaro Creciendo hay ni ideas que me obligan a gritar Peace que nunca paro Tengo un millón de violentos a mi alrededor El corredor de vuestra muerte es débil, sufre mi dolor Vendo esperanzas a mis fans con felicidad Los que me ven y notan que hago el factor de inmunidad Los que trabajan y no ganan culpan a la sociedad Se retrasan pensando en tiempos que no existen de verdad Pensamientos de un blanco, la mente de un muchacho negro Desconecto con los frenos, quiero ver crecer mi ego Mi nombre ha hecho reflejo Crecí en el gueto y es normal que sea distinto a ese resto No tuve hermano para respaldar Los hermanos del dominio me enseñaron a no resbalar A trabajar para ganar, siempre tratar con la verdad Vivir tu rap sin inventar, sentir lo que puedes mostrar Busco un destino diferente al tuyo Pasé por ahí y saludo a mis negros desde el truyo No me ciego, si quiero pisoteo el orgullo Yo nunca salto vuestros códigos, siempre los destruyo Los destruyo Los destruyo Sanjutro Los destruyo Los destruyo Las destruyo Las destruyo Los destruyo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video